Continuamos con el curso de Kubernetes y esta vez vamos a intentar realizar el proceso de instalación y de configuración de Kubernetes en una máquina con una Ubuntu 22.04. Entonces vamos a pasar directamente a la parte de aquí para que veáis un poquito cómo deberíamos de poder ejecutarlo. Tengo un post ya puesto en lo que sería la página de cursos de desarrollo donde explico un poquito cómo va la historia. Entonces vamos a grabar el vídeo que ilustra el artículo que tenemos colgado aquí. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea de todo esto es intentar realizar la instalación de lo que sería MicroK8S. ¿Qué es MicroK8S? MicroK8S no es nada más que un servicio. Inicialmente estaba preparado por la gente de Canonical, que es como el sistema de instalación y de configuración de clúster de Kubernetes que tiene esta gente. Inicialmente, pues eso, significa que puede hacer instalaciones de Kubernetes en H&A desde las herramientas de desarrollo hasta producción. Entonces, simplemente sería el proceso de instalación y de configuración del sistema. Entonces, ¿cómo funciona más o menos la historia? Pues la historia es que tú tienes un determinado sistema de addons, donde tú vas a poder realizar el proceso de instalación y de configuración de algunas cositas extras según tus propias necesidades. Bien, temas de almacenamiento, utilizar repositorios de Docker privados, manejar sistemas de tipo mes de Istio, manejar sistemas de tipo ingres, el DNS, la instalación con gen o incluso la utilización de un dashboard dentro del sistema que nosotros tenemos configurado en este caso. Entonces, ¿por dónde tendríamos que empezar? Bueno, pues lo que tendríamos que empezar sería por este comando que estáis viendo aquí. Lo vais a ver cómo funciona, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, evidentemente se tendría que ejecutar como sudo, ¿no? Porque vamos a hacer la instalación de un paquete snap en este caso. Ya sabéis, utilizamos snap porque esto está creado por Canonical. Entonces, hacemos un proceso de instalación, le indicamos el nombre del paquete, que en este caso sería microcauchos. Le indicamos que queremos la versión clásica y veis que aquí le podríamos indicar en el canal la versión de Kubernetes que nosotros queremos llegar a instalar. En este caso, tal como está definida, la última versión que tenemos disponible sería la 1.29 y según vayan surgiendo versiones diferentes se irían colocando a partir de aquí. Entonces, directamente pulsaríamos aquí directamente en Enter. Nos estaría pidiendo evidentemente la clave del usuario para poder realizar el proceso de instalación y de configuración. Una vez que lo tenemos más o menos hecho, como veis, va a intentar descargarse la versión del snap que tiene configurado para ese paquete, ¿vale? Y veis que, bueno, en este caso dice que ya ha sido configurado y podría ya tirar a partir de aquí. Recomendaciones para poder hacerlo, ¿vale? Para poder utilizarlo. Claro, hemos realizado una instalación con los permisos del superusuario. Entonces, lo suyo sería empezar a permitir a este usuario a que pueda interactuar directamente con el sistema, ¿no? Con el sistema de microcauchos. Entonces, ¿qué vamos a ejecutar? Estos tres comandos que vais a ver aquí, ¿vale? Lo primero sería añadir al usuario, a tu usuario, ¿vale? En mi caso es ppsan, por ejemplo, ¿no? Al grupo microcauchos, ¿vale? Para que pueda ejecutarlo todos los comandos que tienen que ver con ello. Luego, el siguiente comando, como veis, sería comprobar, ¿no? Que simplemente permite la creación de este directorio .qv, ¿vale? Veis que lo hace con el "-p", esto simplemente es para que no falle, ¿no? Si, por lo que sea, ya está creado o no lo puede crear, ¿vale? En esta carpeta .qv es donde suelen estar los ficheros de configuración de acceso a Kubernetes dentro de tu carpeta de usuario, ¿no? Y luego lo que hace a partir de aquí es simplemente, pues eso, cambiar los permisos para que sean utilizables por parte de tu usuario dentro de esta carpeta que vamos a crear nosotros. ¿Qué sería lo siguiente, ¿vale? Vale, lo siguiente que nosotros tendremos sería poder utilizar en la manera de lo posible este comando su-user, ¿vale? Para que vuelva a cargar otra vez todos los permisos. Vamos a colocar un guión normal, ¿vale? Nos vuelve a pedir la contraseña del usuario, ¿vale? Y aquí no debería dar ningún tipo de problema. Y ves, aquí ya debería haber recargado los permisos adecuados y ya poder hacer. Esto teóricamente es simplemente para que se apliquen los permisos de que ya pertenecemos al grupo y todo lo demás, ¿vale? De manera normal, las siguientes veces ya no tendríamos por qué ejecutar ninguno de estos comandos, evidentemente, ¿vale? ¿Qué haríamos a partir de aquí? Bueno, pues simplemente esperar a que se termine de realizar el proceso de instalación y de configuración de Microcaucho S. Y veis que en este caso ya nos dice, que se supone que debería estar ya instalado realmente, ¿vale? Veis que en este caso estaría en ejecución. Veis que nos dice que no está en modo de alta disponibilidad porque la instalación la hemos realizado única y exclusivamente en un solo nodo, ¿vale? Veis que aquí me dice, bueno, pues cuáles serían los nodos que tenía aquí colocados. Pues en este caso sería el nodo local y luego no tiene ningún tipo de nodo en modo Standby, ¿vale? Veis que me ha habilitado una serie de addons por defecto como es el DNS, el GEL, GEL3 y el HA Cluster, ¿vale? Y veis que hay un montón de ellos que nos aparecen aquí como deshabilitados y que podríamos llegar a habilitarlos en un determinado momento, sin más, ¿vale? Los interesantes son los que os he comentado antes. Por ejemplo, podría ser ingres, el dashboard para poder llegar a entrar, la utilización, por ejemplo, de la utilización de observación y de métricas de Prometheus, la utilización de un registry local, ¿no? Para poder lanzar directamente desde aquí los, poder cargar las imágenes, ¿no? Que pudiésemos llegar a utilizar y luego veis también temas de almacenamiento y cosas de ese estilo. ¿Qué es lo que haríamos a partir de aquí? Pues simplemente ejecutaríamos el comando para ver cuántos son los nodos que nosotros tenemos disponibles. Lo que tenemos aquí, veis que efectivamente tengo un nodo, que sería el de Noria, que está en status, que de momento no tiene un rol asignado y que está funcionando desde hace dos o tres minutos. Entonces, ¿qué pasa a partir de aquí? Que evidentemente, tal como nosotros lo tenemos colocado, aquí podríamos empezar a pedirle todos los comandos típicos de Kubernetes. Por ejemplo, dame todos los namespaces, dame todos los pods, ¿vale? Veis que me dice que de momento no hay ninguna en este caso, dame todos los servicios, ¿entendéis, no? Entonces, veis que en todo esto nos estaríamos ya pudiendo ejecutar todos los comandos. Peñazo, pues eso, que básicamente siempre todos los comandos tienen que ir con el microcauchos, microcauchos, vctl, y luego el comando que tú quieres dejar de ejecutar, entonces lo suyo sería crear en algún momento algún tipo de alias, ¿no? Que nos permitirá hacer ese tipo de historias, ¿vale? Cosas interesantes que podríamos llegar a instalar, pues, como ya habéis visto, si quisiéramos activar o ejecutar algunos módulos, podríamos hacerlo así, estos addons, ¿no? Es decir, en este caso veis que yo voy a decirle que quiero habilitar, en este caso, el de dashboard, el de DNS, el registry, el gen, el storage y el ingreso, ¿no? Si quisierais deshabilitarlo sería exactamente el comando contrario, ¿vale? Y veis que en este caso, pues como veis, va a realizar todos los pasos para realizar las instalaciones y las configuraciones que nosotros le hayamos dicho. Vale, entonces, imaginaos que nosotros, por ejemplo, queremos llegar a realizar el proceso de ver un poquito, pues eso, cómo está el sistema y todo lo demás a través del típico dashboard que suele venir directamente con Kubernetes. Lo único que tendríamos que hacer sería ejecutar este comando, micro.hs, daros proxy, y lo que nos debería dar sería una dirección URL, que es esta que estáis viendo aquí, ¿vale? Donde veis que debería aparecer en el puerto 10.443, ¿vale? Entonces, directamente, si nosotros entramos aquí, veis que nos aparece, bueno, como es un puerto seguro pero no tiene un certificado, me dice que ten cuidado, pero bueno, es un servicio que acabamos de dar de alta nosotros. Decimos directamente que queremos acceder y como veis, aquí veis que podríamos decir que poder utilizar un determinado token, este es el token que evidentemente nosotros tendríamos que meter, ¿vale? ¿Vale? Simplemente lo pegaríamos aquí, ¿vale? Y aquí directamente pulsaríamos el botoncito de iniciar sesión. Y esto que nos permite, pues poder entrar a cada una de las cargas de trabajo que nosotros tuviésemos colocados, ¿vale? En cada uno de los espacios de nombres o cosas que nosotros tengamos, ¿vale? Claro, si seleccionáis por defecto default, ¿no? Que sería como el principal, veis que no hay nada, ¿vale? Porque todos los servicios están colocados en otros namespaces diferentes como, por ejemplo, puede ser el kubesystem, ¿veis, no? Si buscáis el spot del kubesystem, veis que aquí tenemos un montón de ellos como los que nosotros ya vimos en su momento. Por ejemplo, como CoreDNS, como el controlador de, como el controlador, el cálido kubesontroller, el servidor de métricas, el dashboard, ¿vale? Y veis que aquí hay un montón de ellos que nosotros podríamos llegar a utilizar o poder ver, ¿vale? Esto ya dependiendo de la instalación que vosotros tengáis, pues tendríais unos pods u otros pods diferentes con los que nosotros tengamos que funcionar en este caso, ¿no? Entonces, os dais cuenta que en este caso sería relativamente sencillo de poder utilizar y de poder marcar, ¿vale? Y luego ya a partir de aquí, pues lo que os digo, ¿no? Luego ya podríamos llegar, empezar a intentar realizar despliegues o lo que sea. Si queréis parar el sistema, lo único que tendríamos que hacer en este caso sería ejecutar el microcaucho ese de manera stop, ¿vale? Y con esto, teóricamente, lo podríais parar simplemente para que no arranque. Evidentemente esto ya aquí, pues ya no funcionaría, ¿vale? Y luego ya a partir de aquí, pues eso, si queréis volverlo a arrancar, ya podríais meterlo directamente a partir de aquí, ¿no? Con el start, ¿vale? Y esto ya se supone que podríais llegar a realizarlo a partir de este punto. Evidentemente este comando tardará un poquito porque tiene que arrancar todos los servicios, ¿vale? Si os cansáis de poder hacer toda la parte de simplemente siempre poner el microcauches, el kubectl, siempre podéis meter algún tipo de alias dentro del sistema. Vamos a meter aquí el status para que veáis aquí. Bueno, aquí me dice que todavía no está en ejecución, que está en ello. Vale, ahora veis que ya está definido, ¿correcto? Y esto es lo que os decía lo del alias. El alias es, pues si no queréis meter siempre lo que es el comando microcauches, el kubectl, ¿cómo lo podéis hacer? Yo en mi caso lo he metido al final del fichero zrc, ¿vale? Porque yo estoy utilizando en este caso una consola que es de zsh, ¿vale? Sin embargo, a mí lo que me interesaría seguramente sería meterlo dentro de base, ¿vale? Entonces, si hacemos un cat de .zshrc, ¿vale? Veis que yo al final del todo tengo esto puesto, ¿vale? Que sería este alias que estáis viendo aquí, para poder ejecutar el mkctl sobre el sistema que nosotros tenemos. Eso significa que si yo hago mkctl, ¿no?, gtns, veis que me devolvería todos los namespaces, ¿no? O sea, yo aquí le digo que dice gnodes, me devolvería todos los nodes. Entonces, así es un comando como mucho más sencillito de poder hacer y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Si yo quiero luego ya realizar el proceso de desinstalación del sistema, simplemente lo único que tendría que hacer sería ejecutar este otro comando, ¿vale? Que sería hacer el "--purge", sudo snap remove de "--purge", microcauchos. Y aquí se supone que lo que estaría haciendo sería parando el servicio, ¿vale? Y a partir de aquí realizar todos los pasos para realizar el proceso de desinstalación de lo que es el sistema. Se supone que a partir de aquí ya no tendríamos que tener ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, veis que ahí ya no tendríamos, ¿no? Y evidentemente ya no tendríamos los comandos ni todo esto. Vale, si os dais cuenta, de esta manera podríamos tener un sistema Kubernetes instalado en una Ubuntu 22.04 sin muchos problemas. Si tenéis alguna versión más reciente de Ubuntu, por ejemplo la 24.04, porque mientras que estamos grabando esto estamos en abril, pero todavía no ha salido la última versión disponible de Ubuntu, supongo yo que como la instalación a nivel de Snap sea muy parecida, simplemente comprobar que la versión de Kubernetes que descargáis sea la última versión disponible. No es la 1.29, sino seguramente sea una opción un poco más reciente. Así que nada, espero que os haya gustado este proceso de instalación y configuración, así que nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gente.